Número 2 De esta manera están transitando con alguna dificultad los vehículos en la carretera por Saricapapantla Justo a la altura de la curva que se ubica en el campo 2 de Pemex Donde se ha registrado este fuerte accidente entre una camioneta de carga, una Nissan Y el tracto camión de Sago Transportes Dos trabajadores han resultado lesionados, están esperando la asistencia Y bueno esto es lo que podemos comentar ustedes en este momento Si va a transitar sobre la carretera por Saricapapantla, tenga usted las debidas precauciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!